...lecheras, 61º concurso de dibujo y pintura, 46º exposición internacional, 28º remate de genética de jerarquía, 18º olimpiadas agrotécnicas, 2ª competencia de vacas a campo, exposición de animales de granja. Conocemos acerca de las circunstancias complejas y muy difíciles que nos impone hoy la realidad socioeconómico-política de Argentina y basados en el convencimiento de que en momentos como este es cuando resulta prioritario seguir trabajando y no bajar los brazos, avanzamos en acciones dirigidas a aumentar la competitividad, consolidar un programa coherente de capacitación y abrir nuevos caminos junto a equipos multidisciplinarios que amplían y enriquecen nuestra mirada. La Expo Rural es la exposición de lechería, ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios más importante de nuestra provincia que alcanza trascendencia nacional por convocatoria, calidad y diversidad de sus presentaciones de la mayor trayectoria en el interior del país en sus 111 ediciones. Más de 40.000 personas visitan año tras año sus estancos comerciales e institucionales, concursos ganaderos, espectáculos, capacitaciones y charlas abiertas, además de las actividades específicas planificadas para cada público. Constituye un hito en la agenda productiva, comunicacional y de negocios, no sólo para productores agropecuarios, sino también de empresarios, emprendedores, funcionarios y público en general, ávidos por descubrir novedades, oportunidades y desafíos para los meses venideros. Cuenta con el respaldo de entidades públicas y privadas de gran prestigio y trayectoria como el Ministerio de Agroindustria, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Municipalidad de Rafaela, Inti Rafaela, Inta Rafaela, entidades gremiales como CRA y CARFE, entre otras instituciones y empresas locales y regionales. Es la exposición rural tradicional más valorada y respetada como referente del sector y la que tiene mayor convocatoria en la región centro del país. Expo Rural Rafaela y la Región 2018, la Expo. Nos acompañan el señor Presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostaño, se encuentra presente también el Intendente Luis Castelano, Diputado Provincial Omar Martínez, autoridades provinciales y municipales, autoridades policiales, eclesiásticas, académicas, directivos de la institución, Subcomisión Gama, Subcomisión Ateneo, señores auspiciantes, señores expositores, invitados especiales, colaboradores, socios de la Sociedad Rural de Rafaela, medios de comunicación público en general. Agradecemos la presentación del proyecto de declaración de interés del Honorable Senado de la Nación del Diputado Omar Perotti, y además destacamos la declaración del interés de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, gestión del Diputado Omar Martínez. Agradecemos la saludación especial y obsequio que enviará el Centro Comercial Industrial de Rafaela y la Región con motivo del 90 aniversario del Salón de Industrias. A continuación, dirigirá la palabra el Presidente del Ateneo de la Sociedad Rural de Rafaela, médico veterinario Julio Vélez. Muy buenos días, bienvenidos, y gracias a todos por acompañarnos. En este día tan importante en el calendario anual de nuestra querida Sociedad Rural, me toca darles la bienvenida como representante de los jóvenes del Ateneo, lo que me colma de orgullo y de una gran responsabilidad. Este hecho es una muestra clara de la amable disposición de incorporar las nuevas generaciones a la dinámica institucional. Se cumplen 112 años del accionar ininterrumpido de esta entidad que está formada por hombres y mujeres que aportan su inestimable trabajo voluntario y tiempo que quitan a sus ocupaciones y sus familias. Estos modelos resultan inspiradores en valores como compromiso, participación, diálogo, perseverancia. Entonces, ¿cómo no sentirnos inspirados a aprender para continuar el camino? Es frecuente escuchar que son tiempos difíciles y la realidad es que trabajar sobre la dificultad es lo que nos forma y nos fortalece, porque es la dificultad la que mide nuestras fuerzas y la que da la posibilidad de mejorar, de crecer y de volver a empezar. Este es el momento de dejar de mirar desde afuera e involucrarse activamente. Instituciones como esta y subcomisiones como Gama y Ateneo brindan un ámbito real y concreto donde es posible no solo cultivar ideas y proyectos sino también cultivarnos como personas. Agradezco inmensamente el apoyo de la Comisión Directiva y de todo el personal de la Sociedad Rural de Rafaela. Ahora, sin más, los invito a recorrer y disfrutar este predio colmado de propuestas y novedades esta muestra que es donde ilustramos la actividad y devenir no solo del sector sino también de toda la región. Abrimos los portones de nuestra Casa Común para esta fiesta. Espero que la disfruten tanto como nosotros. Muchas gracias. El corte de cintas del pabellón nacional implica la apertura oficial de la muestra, la invitación constante a la institución a participar y a ser parte activa no solo de su labor sino del accionar de toda la región. Es el símbolo que indica la apertura de nuestra casa para recibir con los mejores anhelos a nuestros visitantes. Invitamos a ejecutar este acto al señor presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, también al señor presidente de la Ciudad de Lídera Serrano, el visitado de la provincia de Santa Fe, el más importante. Hacemos una foto para acá, por favor. Gracias. ¡Felicidades de la Ciudad de Lídera Serrano! ¡Felicidades de la Ciudad de Lídera Serrano! ¡Felicidades de la Ciudad de Lídera Serrano! ¡Felicidades de la Ciudad Rafaela! ¿Dónde me llaman? ¡Me avisan! Gracias. 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 ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias.